Cada vez que te beso, te besas de algo, cada vez que te tengo, me vuelvo loco. Y cada vez cuando te miro, cada vez que encuentro la razón para seguir viviendo. Y cada vez cuando te miro, cada vez que escondes sufrir en un universo. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra y el sol. Cada vez que la noche llegará un perdón, en cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez cuando amanece, cada vez necesito un poco más de tu mirada presión. Y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero como la tierra y el sol. Te quiero, te quiero como la tierra y el sol. Amén.